Club Juventud Badalona mantiene su magnífico estado de forma tras derrotar a Retabet Bilbao Basket por 97-86. Los verdinegros cargaron su juego en todo el choque en un prepelich muy vigilado, que sin embargo acabó con 19 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Mientras el escolta dominaba en el exterior, Ben Lammers imponía su ley en los dos aros. Gorrazo Bestial a dos manos, posterizando a Perrin Bafford. Y cuando decimos los dos aros, es literal, porque la pintura local, Lammers metía todo lo que tocaba. Y ayudaba a ponerse 13 arriba, si bien la peña reaccionó a tiempo para colocar el 38-40 al descanso. Un parón que sirvió para presentar al Bersol, la extensa cantera del club. Los de Carlos Durán ampliaron su parcial hasta un 22-2, hasta que Buteyl tomó cartas en el asunto con 23 tantos y 4 triples para volver a equilibrar el marcador. A la irrupción del francés le siguió la de un Xavi López Arostegui, que comprezó su mejor partido en Liga Andesa, con 25 de valoración y finalizaciones que ya son marca de la casa. Y cuando no era el alero, era la mala fortuna la que jugaba en contra de los vascos. Autocanasta de Sulemanovic en la pederación de Sissis. Los hombres de Alex Mumbrou, pese a todo, se agarraron a la pista con un mate salvaje de Jalen Brown, que mantenía la igualdad. Y cuando todo parecía condenado a un final ajustado, Clement Prepelic volvía a sacar el conejo de la chistera y ponía el candado a la victoria de los catalanes con un triple sensacional. Un resultado que amplía la racha de una peña que hacía 11 temporadas, que no acumulaba 7 triunfos seguidos, lo que le acerca aún más a la Copa del Rey.